Hoy, la carrera hacia el éxito no es fácil. El camino tiene algunos baches. Y a veces se pone cuesta arriba. Las paradas para hacer algunos ajustitos son importantes. Y hay momentos en los que necesitamos recargarnos. Hoy, la carrera hacia el éxito no es fácil. Por eso no nos subimos al coche a mitad de camino. Lo empujamos contigo desde el inicio. Caja Arequipa. 38 años trabajando por una inclusión financiera que transforma vidas.